El problema de esto es que ni se puede resolver con un tuit ni con un whatsapp. Hay que hablar, hay que reflexionar sobre ello. Yo soy de la opinión que España, y con ella su gobierno al frente, tiene la obligación legal, incluso me atrevería a decir ética, e iría más allá, incluso moral, de defender, de proteger a esa parte de catalanes y catalanas que están abandonados a su suerte por parte del gobierno de la Generalitat. Lo digo de verdad, yo echo en falta ahora algo, estoy echando en falta cosas, y lo que echo en falta es que se hable entre las distintas fuerzas políticas. El 155 no puede ser una medida para tirársela a la cara unos a otros, tiene que ser una medida para hablar sobre ella, y si puede ser con discreción, como se hizo en la ocasión anterior. No ha ocurrido nunca en España, aquí se ilegalizó a una fuerza política en el País Vasco porque tenía connivencia con el terrorismo. Cuidado, que estamos en el año en el que estamos homenajeando a don Diego Muñoz Torrero. Yo invito a alguna gente a que lo relean. Cuidado, que se empieza por ahí y se acaba entrando en los móviles de los periodistas. Cuidado, que se empieza por ahí y acabamos limitando la libertad de expresión en las calles. Cuidado. Cuidado, que la libertad se tarda mucho tiempo en conquistar y muy poquito tiempo en perder. Cuidado. Cuidado. Cuidado.